¡Hola, buenas! Este es un nuevo vídeo de Amantes Literarias y es Teresa, yo soy María. Y hoy os traemos un vídeo de libros cortitos. Libros cortitos. Os recomendamos una serie de libros que son cortitos. No se olvide suscribiros y seguirnos en nuestras redes sociales. Comienzo con... Espérate, espérate. Es que está muy cerca, ¿no? Es muy torcido. Así. Sí. Comienzo con La vida al descubierto de Marisa Martín Sánchez de Letrame Grupo Editorial. Ya sabéis en serio lo que amamos a la editorial Letrame. Y en este libro se describe perfectamente la sinopsis. Son relatos donde las emociones fluyen. Con este libro me ha pasado una cosa muy curiosa y es que, al igual que me sucedió con los libros de Jorge Figuera, que fueron ganadores de los premios Coma, creo que lo he leído en el momento indicado de mi vida. Estaba en una situación en la que me hacía falta un libro así y me ha venido muy, muy bien. Tiene algunas frases que son muy acertadas y muy contundentes. En su mayoría está escrito en primera persona. Una de las frases que me ha calado muy hondo y es para regalar amor primero hay que amarse. Y es algo que yo creo, de verdad, que primero uno debe quererse a sí mismo. Sí, yo creo que uno debe quererse primero a sí mismo para comprender el amor y luego ser capaz de dar amor a los demás. Y ahora os voy a leer alguna frase y cosilla. Tengo apuntada. Leer página 110. Me voy a dar 110. ¡Ay, que esta no es! Esta de aquí. Dice, lucharé para que la sociedad entera detenga la mano levantada para infligir un golpe. Mi sueño será que nadie haya de detener esa mano porque ninguna se alzará para romper las ilusiones. Como he dicho, es algo muy contundente pero es que refleja perfectamente en la sociedad en la que nos encontramos. ¡Ay! Dice, ¿qué es la vida? Pregunto mientras sus ojos brillaban. Para cada persona es algo distinto, le contestó. Para unos es una búsqueda, para otros una espera y para muy pocos, alegría. ¿Para ti qué es? Volvió a preguntar. Para mí, la vida es una rosa, le contestó. Las rosas tienen espinas, replicó con un moín en su cara. Una vez me pincé con una y me salió sangre. Sí, también la vida nos hace sangrar. Y es eso, son reflexiones de la vida tal cual la conocemos. Son relatos muy cortitos. He destacado muchísimas frases literarias, como podéis ver. Y nada, es un libro que sin duda recomiendo y lo he leído en el momento indicado. Ahora yo voy a hablaros de Sentimientos de escosido y otros juguetes rotos de José Pedro Hernández Medina. Esta es la definición del libro corto. O sea, mirad qué libro más cortito. Además, la edición tiene la edición súper simple, es un libro muy cortito, que lo vais a leer en nada. Es un poemario y la mayoría de poemas son súper cortitos. Además, es que se lee en eso, en nada. Son poemas muy cortos, pero que es verdad que transmiten muchísimo. Y eso os quería leer algunos, porque claro, tampoco es que es un poemario, así que si no puedo decir, tampoco mirad. Por ejemplo, lo que distingue al hombre y sensato del sensato es que el primero ansía morir orgullosamente por una causa, mientras el segundo aspira a vivir humildemente por ella. Os voy a leer otro, que es el décimo. Esperando la esperanza, esperé y no llegó. Esperando la esperanza, resé y nadie apareció. Esperando la esperanza, soñé y jamás se cumplió. Más de tanto esperar, en la esperanza se abrió el camino. Avancé y por mí mismo me procuré la salvación. Me encanta, es eso, mirad la edición, es que es súper, súper eso, o sea, que os va a encantar un libro, que os va a gustar, que os vais a leer en nada, o sea, en un día, menos de un día. Y que eso, que está muy chulo. El turno de Sique, de A. G. Donés, de la editorial Círculo Rojo y finalista de los premios Círculo Rojo 2018. Como dice en la sinopsis, es un libro de relatos cortos, pero de largo alcance. Me ha transmitido mucho, a pesar de solo tener 89 páginas, es muy cortito, de ahí el título del vídeo, obviamente, porque estamos hablando de libros cortos. Que no voy a leer nada. Sí, y habla del dolor, de las pesadillas, de las enfermedades mentales. Sin duda, es un libro que conforme te adentras en él, te ayuda a ponerte en el lugar de personas que tienen enfermedades mentales. Nos ayuda a ver la otra perspectiva que no estamos muy acostumbrados a ver. También, cada relato está contado con mucha sensibilidad. Está tratado de una forma que no hiere, pero sí que explica contundentemente en qué consiste. Por ejemplo, me ha gustado mucho el relato del Alzheimer. Es que es horrible olvidar todo aquello que te ha importado una vez. Es horrible, de verdad. Y también me he sentido muy identificada con el de las personas altamente sensibles. De hecho, lo dije en Instagram, hice el test de personas altamente sensibles. Y tengo un porcentaje muy alto. Nivel, que creo que lo apunté, espera. Creo que tenía noventa y tantos, ¿vale? No me acuerdo. Pero bueno, sí que os he apuntado una cosa. Y dice, el PAS tiene cuatro características. Reflexiona de manera profunda sobre la información recibida. La tendencia de sobreestimular o de saturarse. Una fuente... No, una fuerte emocionalidad ligada a una capacidad empática. Y es que eso está explicando conceptos que yo hubiese pasado por alto. Y me han parecido muy, muy interesantes. De verdad, súper recomendación. Y no me extraña nada que haya sido el finalista de los premios Círculo Rojo. Ahora yo voy a hablaros de un poemario que se llama De amor, desamor y otros demonios, del Iconas Puente, de Peripecia al libro. Aquí lo tenéis. Es un libro que el título es súper acertado porque las tres partes en las que se divide el libro es amor, desamor y otros demonios. Me ha gustado mucho cómo se divide porque estructura bastante bien el libro. La letra de los poemas es súper grande y me ha encantado porque ha ayudado mucho a la lectura, en serio, más de lo que queréis. Si los poemas se leen en nada, es un poemario que os va a transmitir muchísimo. Y no todos los poemas me han transmitido, pero hay algunos que sí, que lo he puesto aquí con posis, que os voy a leer algunos. Esperad. Dice... A lo mejor un poquito menos, pero que es un libro súper cortito que os voy a leer nada. Así que... El siguiente es... Me gusta la gente que toca y no rompe, de Círculo Rojo. Me parece uno de los títulos más bonitos y con más simbolismo que nos han enviado de momento. De verdad. Os voy a leer una cosa que me gustó mucho y fue la dedicatoria a su familia. Dice... Me parece que la autora, desde el primer momento en el que se puso a escribir el libro, ya expresaba sus sentimientos y ha volcado tanto en ello y hace que me encante. Es un poemario romántico que también tiene unos textos cortitos. Y me ha gustado mucho la facilidad de lectura porque tiene frases súper cortitas, también tiene párrafos cortos, muy sencillitos. También me ha parecido un libro muy real. Yo creo que a veces los autores sacan ideas de la vida que les rodea, de escenas que ven en otros libros, en otras cosas, pero es que yo creo que en este caso la autora está hablando de sus sentimientos reales que le afectan a ella misma. Porque me ha parecido eso, frases muy simbólicas, muy significativas. Y ahora os voy a leer una página que me ha encantado. Dice... Uy, que se me cae el marcapágina. Dice, vienes, tocas, susurras, erizas la piel y después te vas, rompes y te vas. Si vienes a tocar y tocas, tocame de abajo hacia arriba, desde los pies y las cosquillas hasta la cabeza y el cabello, que de seguro se va a enredar en tus manos. Si vienes a susurrarme al oído palabras que sabes que me gustan, no te dejes ninguna, dímelas todas, juntas o por separado. Dímelas, dímelas bajito y al oído hasta que lo notes. Lo vas a notar, te lo aseguro. Si vienes a erizarme la piel, hazlo, convénceme. Se te da bien, se te da bastante bien eso de volverme del revés y presionar el botón, justo ahí, donde sabes que todo cambia, que no hay vuelta atrás. Mi cuerpo responde. Llegarás, tocarás, susurrarás, erizarás la piel y después te irás. Ahí es donde fallas, en el final. Ahí os lo dejo. Me encanta de verdad. Y son... Es que os lo súper mega, hiper recomiendo, de verdad. Ahora yo voy a hablaros de este libro, que es La Rosa de Cristal, de Amanecer González Cantero, que lo tenéis por aquí. Os voy a contar la historia de dos personas que se encuentran. Sebastián, que es un viejo artesano, que decide dejar Vallehermoso para ver otros lugares. Y Lucía, que es la princesa del reino de Florecida, que tiene solamente 12 años, y decide un día escaparse para ver el mundo, porque está harta de todo. Lucía y Sebastián se unen por un desgraciado accidente, y es que rompen la rosa de cristal de un pueblo, ¿vale? Y los del pueblo se cabrían, ¿vale? Se cabrían mucho. Y los obligan a buscar otra rosa de cristal, que es muy difícil de encontrar. Y si no, pues... ¿Sabes? Así de rápido. Y bueno, pues es un libro que te va a adentrar en aventuras, en misterios. Es muy cortito, como dice el título. Y es, sobre todo para gente joven, les va a encantar. O sea, es juvenil. Y voy a decir una frase que hay por aquí, que dice... El poder mora en el corazón del habitante de Tierra Fértil. Un poder que muchos hombres poseen, pero que no siempre emplean. La fe y la esperanza. Que me encantó esa frase. Y he sacado un libro juvenil que seguro que os encanta. El turno de mujer, discurso y parlamento, de Catalina Fuentes Rodríguez, de las ediciones Alphard. Es un libro con información muy bien contrastada. Y habla de un tema muy importante, como es la incorporación de la mujer en puestos de poder político. Andalucía, por cierto. Y no es un libro para todos los públicos, porque tiene un lenguaje más maduro y más elaborado. Habla, por ejemplo, de cómo las mujeres que hacen política se expresan. Cómo usan las palabras para dar una información y para convencer. Al final, hace una reflexión muy clara. Y es que tanto mujeres como hombres hacen una serie de estrategias. Hacen unos mecanismos verbales que usan para convencernos. Y yo creo que deberíamos prepararnos nosotros mismos para ser capaces de ver que nos están engañando, en verdad. Porque es que los discursos de los políticos, si os fijáis, son muy similares. Uno se ataca a otro, otro se ataca a tal. Y en verdad no hacen política. Y me ha parecido de verdad muy entretenido. Me parece que es un libro que enseña y me ha gustado, pero es cierto que para un público más maduro. Y también que vemos cómo la forma de usar los verbos puede variar mucho una conversación. O sea, fundamental la importancia de manejar bien los verbos. Y que es un libro para reflexionar y que os animo a darle una oportunidad a libros de este género. Ahora yo voy a hablaros del último libro cortito que es Paroxismo, de Andrea G. Donner. Que me tocó a mí. Es la misma autora. Sí. Y bueno, este libro es un poemario que está dividido en tres secciones. Familia, Eros y Tanato. Me ha encantado porque son poemas cortos, se leen en nada, eso ayuda muchísimo al lector. Y además hablan de muchísimas cosas, no solamente del amor, como suelen hablar del desamor. Y eso también me ha gustado muchísimo. Y eso es un poemario que vais a leer en nada. Y os voy a leer que también he dejado los que más me han gustado. Los poemas. Os leo. Rara y contenida. Aún lloro muchas noches recordando el daño que me hiciste. Nunca fuimos suficientes para ti, tú tenías otras ambiciones. Anhelo. Te transformas como fuego indomable y furioso. Llama ardiente y poderosa, que arrastra todo a su paso. Os sigo leyendo. No puedo evitar pensar que tal vez te quiera, aunque intente negarlo. Me alejo de ti por un instante, pero siempre vuelvo a tus brazos. Oh. Y este caos. Leve como la pluma, que cae silenciosa al viento. Leve como el crujir de una hoja, abandonada en su cuna. Me encanta el caos. Ya, ya lo sé. Y bueno, que aún, pues Mario, que os va a encantar, que la autora nos ha gustado mucho. Y eso, que os lo leáis. Pues hasta aquí todo. A eso ha sido todo por hoy. Y nada. Suscribiros a nuestro canal. Nos podéis dejar los comentarios, lo que queráis. Y nada, ahí tenéis nuestras redes sociales. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.